Buenos días a todos los presentes, a los internautas, a los medios de comunicación. Soy la diputada federal María Eugenia Hernández Pérez del Distrito 11 de Catepec. Quiero decirles que el día jueves primero de octubre presenté una iniciativa que apareció en la Gaceta Parlamentaria. Dicha iniciativa es en relación a una modificación al artículo 115 constitucional con la finalidad de garantizar el uso de energías eficientes, modernas y limpias en el servicio del alumbrado público que tienen los municipios. Recordemos que la energía es pieza clave para el desarrollo humano y el avance de la humanidad. Sin embargo, la generación de energía eléctrica es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60 por ciento de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. En la actualidad, la manera que es utilizada para satisfacer más del 70 por ciento de la demanda energética eléctrica mundial es mediante combustibles fósiles o no renovables. El 25 de septiembre del 2015, dentro de la agenda del 2030, los líderes mundiales adoptaron una serie de medidas para combatir las diversas problemáticas como son erradicar la pobreza, proteger al planeta y asignar la prosperidad para todos. En esta medida es que esta iniciativa requiere reconocer que el uso de las energías renovables se encuentran en desarrollo y en aumento día tras día. Sin embargo, la demanda mundial de energía eléctrica también. Por esta razón surge la necesidad primero de transitar hacia energías más eficientes que permitan garantizar el acceso a la población que no cuenta con este servicio. Además de bajar la demanda energética con energías modernas asequibles. Es a través de los municipios y a través del servicio del alumbrado público el gasto por este servicio oscila entre el 5 y el 10 por ciento del presupuesto. Lo que nos habla de la necesidad de optimizar recursos escasos con proyectos que hagan más eficiente la prestación del servicio del alumbrado público y prestación de servicios públicos y a su vez permitan obtener beneficios ambientales. Tan sólo en México se pueden generar ahorros de entre 20 y 89 por ciento en los recursos que los municipios y alcaldías destinan al servicio de energía eléctrica. De acuerdo con el estudio alumbrado público, eficiencia energética y la ciudad inteligente elaborado por la Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía. Se estima que el alumbrado público consume el equivalente al 2.25 por ciento del consumo de energía eléctrica nacional. En 2017 fue de 4 mil 496 gigawatts a precios que oscilan en un rango de 1.76 a 5.38 pesos por kilowatt hora, generando una erogación de las administraciones municipales de cerca de 15 mil millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad. Mediante el uso de energías eficientes como son las lámparas de LED y considerando 10 millones de sistemas de alumbrado público en el país, existe el potencial de ahorro de energía de aproximadamente a 2.5 millones de megawatts hora anuales, lo cual equivale a un ahorro económico cerca de 8.7 mil millones de pesos anuales. Esto podría conseguirse a través de la modificación del artículo 115 constitucional al tenor lo siguiente, que quedaría así, los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes. En el inciso B dice, alumbrado público garantizando el uso de energías eficientes, modernas y limpias, quedando este apartado abierto porque cada vez la tecnología va desarrollándose más. En este momento son las lámparas LED las que nos están permitiendo este gran ahorro, lo cual significa, al quedar este inciso metido en el artículo 115, en donde se está solicitando este acceso a las energías limpias, también nosotros estamos ayudando a lo que son las ODS, en donde nos están pidiendo que cuidemos estas energías limpias para también garantizar el cuidado del medio ambiente en todo nuestro planeta. Quiero decirles entonces que esto no tiene mayor cuestión en la cuestión presupuestal, puesto que este presupuesto ya es asignado tanto a los municipios como las alcaldías. Lo que se está pidiendo con esta iniciativa es que se genere ese ahorro para que la mayor parte de nuestras calles sea iluminada, porque bien sabemos que este alumbrado público es una necesidad social insatisfecha, cuya falta o funcionamiento inadecuado aporta a la percepción de inseguridad. En la encuesta nacional el 64.5 por ciento consideró el alumbrado público insuficiente, por esta razón es indispensable el alumbrado público en la prevención de delitos, es decir, en la seguridad, pública, existiendo además una relación con la imagen urbana y finalmente una de las principales necesidades por parte de los pobladores. Insisto, el problema de la iluminación nos ayudaría mucho también a la cuestión de la inseguridad, donde el 64.5 por ciento de la población está exigiendo este derecho de alumbrado público, en donde los municipios y las alcaldías no han logrado todavía cubrir esa necesidad de la mayoría de los ciudadanos. Con esta iniciativa se pretende que tengamos más calles iluminadas, pero también que en estas alcaldías se dé un gran ahorro para que nos ayuden a que más calles sean iluminadas con el presupuesto que a ellos se les asignó. Es cuanto y enseguida les voy a presentar a mis compañeras diputadas, en donde algunas de ellas van a hacer uso de la voz, que nos van a mostrar claramente cómo se han aplicado estos, esta energía LED en sus alcaldías o en sus municipios. Nos presento a la diputada presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la diputada Maribel Solís, a la cual le doy las gracias por estarnos apoyando, a la diputada Guadalupe Román, también de Catepe, que nos está acompañando, a la diputada Rocío Villaraus, a la diputada Beatriz Roja, a la diputada Susana Cano y al diputado David Orihuela, a quienes les agradezco su acompañamiento para presentar esta iniciativa y pues les vamos a dar el uso de la voz compañeras para que nos digan cómo han sido beneficiados en el caso de las lámparas LED, que ya se están aplicando en muchos municipios, en muchas alcaldías, pero que todavía no es suficiente. Por eso es la iniciativa que queremos que esto llegue a nivel nacional. Pues adelante, diputada Beatriz. Buenas tardes a mis compañeras, compañeros, a los medios de comunicación que nos acompañan. Efectivamente, estamos respaldando la iniciativa de la diputada María Eugenia Hernández porque resulta de suma importancia. Por ejemplo, en la alcaldía Gustavo Madero ya se colocaron más de treinta y cinco mil de este tipo de luminarias. Ha mejorado muchísimo la seguridad porque es muy, alumbra mucho, no es como la luz amarilla. Tiene una mejor duración y es de mucho mejor calidad del alumbrado. Queda, pareciera, cuando ustedes caminan en la noche, pareciera que apenas, pues sí, se ve luz de día. Ahí ya se hizo una inversión importante y el objetivo es cambiar precisamente porque ha tenido éxito y la ciudadanía está muy convencida de ese tipo de alumbrado público que es de calidad. Se va a cambiar toda su alcaldía en totalidad. Entonces, en Gustavo Madero tenemos esa experiencia, les comentaba yo que más de treinta y cinco mil lámparas ahí ya se han cambiado y efectivamente, como lo comenta la diputada María Eugenia, no altera el presupuesto. Sí, por ejemplo, el presupuesto que tú le asignas a las alcaldías o a los municipios y ellos asignan un porcentaje adecuado, pero la verdad vale la pena por la calidad de vida también que dan, la duración que tienen estas lámparas. Entonces, como diputada de Gustavo Amadero, sí, estamos acompañando esta iniciativa porque tiene muchos beneficios. Sería por mi parte, diputada Amar. Es cuanto. Muy buenas tardes, saludo a la prensa y también a todas las personas que nos ven a través del canal del Congreso. Es muy importante esta iniciativa que impulsa la diputada María Eugenia Hernández, secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es fundamental que se apliquen estas tecnologías en los municipios porque va a permitir dar calidad de vida a los ciudadanos y también pues un ahorro energético. En varios municipios de todo el país ya se están aplicando. Hay grupos de gente, de tecnólogos, de emprendedores que han creado sus empresas de base tecnológica y están implementando el uso de paneles solares para producir energía eléctrica. Yo creo ya muchos de todos los que están aquí lo conocen. Lo importante es que sea de manera masiva con la finalidad de ahorrar energía. En el estado de Hidalgo, en el municipio de Tepeapulco, donde tiene una ciudad muy importante, que es la ciudad de Ciudad Sagún, donde es una zona industrial donde se fabrica el coche metro, el autobús Dina, o sea, empresas que se encuentran ahí ubicadas, pero también muy importante, que están implementando el uso de paneles solares con grandes resultados para su reducción de energía eléctrica. Entonces, esta iniciativa va enfocada a los municipios y bueno, va a ser de gran impacto y sobre todo que seamos ciudadanos socialmente responsables. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, buenas tardes. Yo realmente pido la palabra por lo que estoy escuchando que ya en sus municipios, en algunas alcaldías han llevado a cabo este, estas luminarias. Para decirles que yo vengo de zona norte del municipio de Nexahualcóyotl y desde que empecé la legislatura, bueno, yo me puse a las órdenes del presidente municipal y hablando de esto, de la energía, viendo qué se hace, porque realmente saben que el municipio de Nexahualcóyotl ocupa el primer lugar en, pues, en inseguridad y en muchas situaciones. Sin embargo, a estas alturas que estamos de la legislación, no hay respuesta. Al principio me dijeron que iban a cambiar, no sé qué, este, a lo mejor este, este proyecto que tienen, pero hasta en este momento no hay ninguna. Yo apoyo esta iniciativa porque creo que sería muy buena que ellos se sintieran, pues, en cierta forma obligados a cumplirle a los ciudadanos y además que hay un presupuesto que tienen que aplicar, pero bueno, pues, yo sí quiero hacerle un llamado al presidente de Nexahualcóyotl que nos diga qué es lo que lo que está haciendo al respecto de esta energía, si es que ya la van a aplicar, qué es lo que van a hacer, pero yo me sumo a su iniciativa que para mí es muy buena. Gracias. Bueno, pues, con esto nada más concluimos que es muy importante que los ciudadanos sepan que los diputados estamos trabajando con este tipo de iniciativas en donde en algunos municipios, en algunos estados ya se ha estado aplicando, pero lo que queremos es que sea de forma masiva y que también no nos cerremos nosotros como sociedad al desarrollo tecnológico. Ahorita son las lámparas LED que nos están iluminando bastante bien, pero la tecnología, la innovación sigue avanzando, entonces, y que no está afectando severamente el presupuesto federal, porque el presupuesto es asignado a los municipios y es asignado también a los estados. Entonces, de ahí lo que nosotros estamos pidiendo es que esto sea de forma masiva, que sea extensiva esta aplicación de estas nuevas luminarias, pues, y que decirles que también, pues, como diputada federal en Catepec, distrito 11, estamos donando, pues, lámparas LED, porque también el consumo energético es mínimo y alumbran bastante. Entonces, hay un ahorro en el presupuesto, hay un ahorro económico y también esto nos está ayudando a combatir parte de la inseguridad porque estamos iluminando esas calles oscuras donde los municipios todavía no están llegando para este tipo de iluminación. Entonces, pues, con esto les doy las gracias a mis compañeras y compañeros que se dieron el tiempo para venir a presentar, acompañarme a presentar esta iniciativa. Les agradezco mucho su acompañamiento, compañeras, y sobre todo, pues, los ejemplos que han estado dando que en sus comunidades, en sus alcaldías, ya se empezó a implementar este tipo de iluminación y que, pues, vamos para que sea al cien por ciento, no nada más en una sí y en otras no. Como ciudadanos tenemos la obligación de exigir también a nuestros alcaldes, a nuestros presidentes, como lo dice la diputada Susana Cano, pues, si hay un presupuesto, entonces, ¿por qué no le has invertido lo suficiente? ¿De acuerdo? Es cuanto y muchas gracias a todos ustedes.